Estamos de regreso. Bueno, pues el PAN dice que le vale lo que diga la oposición en el tema de la entrega de tabletas electrónicas. Hoy en el Congreso de Guanajuato, donde sesionó la Junta de Gobierno, el coordinador de los diputados panistas, Juventino López Ayala, pues desdeñó cualquier tipo de posicionamiento de la oposición sobre este tema. Carmen Pizano estuvo por ahí, nos tiene la información. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues comentarte primero que hoy, al término de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, platicamos con el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Juventino López Ayala, y él mencionó primero que como PAN van a impulsar una auditoría específica a la administración de Mauricio Trejo Pureco, el alcalde privista de San Miguel de Allende. Bueno, lo anterior, por los audios que han sido difundidos, donde aparentemente el alcalde sanmiguelense planea el desvío de recursos públicos. Y bueno, el coordinador de la fracción panista en el Congreso de Guanajuato, comentó que aunque no se puede afirmar que la voz en las grabaciones es la de Mauricio Trejo, en la Junta de Gobierno ya van a poner sobre la mesa esta posible auditoría a la administración municipal. Y tenemos un inserto sobre Juventino López Ayala, si se puede, se lo escuchamos. Adelante, por favor, Caramba. Sí, por ahí tuve la oportunidad de escuchar unos audios. No, pues obviamente yo no tengo seguridad para afirmar o decir si sí fue o si no fue. Pero sí hay, dicen que cuando el río suena es que agua lleva, algo ha de haber. Ahora escuché en uno de los audios que él mismo, que él mismo, este, de alguna manera difundió, donde dice que envió al Congreso para que se le haga una auditoría. Aquí no ha llegado ninguna petición, todavía no sabemos. Yo preguntaba ahorita al secretario, no ha habido nada, si nomás lo dijo para salir del paso, pues qué mal, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tomaremos de alguna manera y ya en Junta de Gobierno lo estaríamos revisando. Y si es necesario hacerle una auditoría específica, pues se verá, ¿no? O sea, eso es algo que estaríamos aquí revisando. No me toca a mí nomás decidir decir sí o no, es un acuerdo que tenemos que tomar y revisar. Muy bien. Llega al Congreso el caso San Miguel Allende, entonces. Así es, Armando. Y bueno, comentarte que López allá la descartó, que se trata de un golpeteo político de cara al proceso electoral. Él dijo, simplemente, el que nada debe, nada teme. Y también, bueno, afirmó que como fracción siempre han impulsado las auditorías específicas donde se presume que hay actos de corrupción. También habló un poco sobre la auditoría de contratos en el municipio de León durante la administración de la periodista Bárbara Botello. Nada más en ese caso dijo que sigue en marcha y ya está la instrucción para que el órgano de fiscalización superior haga esta auditoría por contratos de obra pública en el municipio de León. Eso por el lado de las auditorías. Pero comentarte también que habló sobre este proceso electoral, ¿no? Que ya está en puerta, el domingo, en la apertura del inicio del periodo de sesiones, todos los partidos de oposición en tribuna durante su mensaje hablaban de una cancha pareja, pedían una cancha pareja que no hubiera intervención del gobierno del Estado en el proceso electoral. Y bueno, también sobre este tema, Juventino López Ayala mencionó que el gobernador, Miguel Márquez Márquez, ha sido respetuoso en todo momento. Y pues también aprovecho para mencionar que si el PRI en su momento entregó pantallas digitales, televisiones digitales, pues ahora no tiene nada de malo que el PAN o que el gobierno del Estado esté planeando entregar tabletas a estudiantes de nivel media superior, superior y a los profesores de secundaria también. Pues así es como unas revanchas. Entonces, el PRI entregó televisiones y yo entrego tabletas, ¿no? Así es, y bueno, menciona, el gobernador ha sido muy respetuoso y no quiere utilizar este tipo de programas sociales con fines electorales, pero si te parece, escuchamos de viva a vos lo que dice Juventino López Ayala. Correcto. Yo creo que la cancha pareja la hay, el gobernador es una persona que ha sido respetuosa a todos los partidos políticos y de todos los candidatos, y la hay la cancha pareja. Pero si ellos la piden por algo ha de ser, yo creo que, pues, ahí está también el tema federal, ¿no? Que ahorita se incomodan porque el gobernador está entregando tablets a los estudiantes, cuando ellos están entregando televisiones a los ciudadanos. Entonces, yo digo, bueno, pues si piden cancha pareja, debería ser cancha pareja para todo el mundo, ¿no? Entonces, este, el tema siempre va a haber esa queja, pero creo que el gobernador ha sido muy respetuoso y no se ha involucrado en lo absoluto. Pero bueno, pues aquí los demás partidos son oposición, el PAN es el que es gobierno y obviamente es más fácil atacar y destruir que construir. Muy bien, Carmen. Bueno, pues ahí está Juventino López. ¿Ya el resto de los diputados no habló? Este, no, no. Bueno, Marconteño Miranda Mascorro habló un poco sobre la falta de maestros. Él menciona que es muy variable, son 1.200 aproximadamente los que ahorita estarían faltando en el... Pero a los temas estos preelectorales ya nadie le entró. Sí, no, no, ya todo estuvo un poco más tranquilo, pero bueno, nada más para mencionarte, terminar con esto de Juventino López Ayala, Armando, este, los diputados del PAN, los cuatro diputados del PAN que ya tienen en puertas su solicitud de licencia porque van en busca de una alcaldía, solamente pedirán la licencia por los dos meses que dura la campaña. Terminando la campaña regresan a su curul, eso ya lo informó Juventino López Ayala y nada más recordarte que se va en los próximos, en las próximas semanas, todavía no tienen fecha definida, se va Juan Rendón que busca la alcaldía de Dolores Hidalgo, Carla Alejandrina Lanunza por la alcaldía de Salvatierra, Juan José García que busca la presidencia municipal de Pénjamo y el propio coordinador de la fracción, Juventino López Ayala, que va a competir por la presidencia municipal de Purísima del Rincón. Ellos tendrían hasta antes de su registro que, no recuerdo bien si es 24 o 26 de marzo, las fechas que marca el IEG para el registro de candidatos a presidentes municipales. Hasta esa fecha, más o menos, ellos estarían dejando aquí su curul en el Congreso del Estado. En el caso de Juventino López Ayala, ya se estará buscando el nuevo coordinador de la fracción, al menos durante esos dos meses que él se vaya a hacer campaña. Y bueno, comenta Juventino que le toca directamente a Gerardo Trujillo Flores nombrar al próximo coordinador de la fracción. ¿Por dos meses? Sí, por dos meses, pero que como diputados no van a intervenir, no van a hacer ninguna sugerencia y es competencia únicamente de Gerardo Trujillo. Muy bien, bueno, pues regresan a cobrar sus últimas quincenas y también su retiro, su proporcional de guinaldo, bueno, nadie quiere dejar ir ni un peso. Correcto, Carmen. Estamos pendientes, gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.